¡Suscríbete al canal! 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 si es un sistema bueno, el sistema es muy bonito es que no se ha visto ¿no? ¿estas el sistema? No se ha visto a plasticos y no se ha visto la vida ¿por qué? ¿por qué? después ¡Adiós! ¡Adiós! Siguiendo por ti, en primer lugar de la ilana y el pico y el camino de energía En el camino como se tiene un proceso de pico Esto se trabaja con el pan en forma de una pica Y stockamos bien, mejor a poco Ahora, puedo ir a tener 2 botones de plástico Vamos a tener que aprovecharlas Vamos a tomar un proceso de plástico Vamos a tomar luego Next time ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video